Un auto impactó de frente con un camión y la conductora fue hospitalizada. La conductora de un Chery y Cucú perdió el control del automóvil e impactó de frente con un camión en el acceso norte de Paraná. Producto del impacto, la mujer fue trasladada al Hospital San Martín. El accidente se registró este jueves pasado al mediodía en el acceso norte, a metros del puente Las Tunas. La conductora circulaba en sentido este-oeste. La conductora del automóvil circulaba en sentido este-oeste. Perdió el control del auto, se cruzó de carril e impactó de manera frontal contra un camión Scania, que quedó detenido varios metros más adelante. Personal de criminalística confirmó que la mujer fue derivada en ambulancia al hospital, que se le realizaron los estudios de rigor y luego fue dada de alta ya que no presentaba heridas. En tanto, el camionero declaró minutos después en derecho en comisaría de Colonia Avellaneda. El hombre que circulaba con un acompañante resultó ileso. El hombre que circulaba con un paciente,